... ...que era guarida de delincuentes, lo hemos donado al distrito de Pachacamac y hemos recuperado el skatepark también, que era un lugar muy álgido donde se vendía hasta droga para nuestros jóvenes. En esa línea vamos a recuperar también la calle Antonio Polo, donde se encuentra el mercado con la construcción de un boulevard y le vamos a dar mayor iluminosidad a esa parte del distrito. Vamos a iniciar la construcción de nuestra anciana biblioteca municipal, también la Casa de la Cultura donde va a funcionar Omapet y la remodelación de nuestra Plaza Bolívar. Además, vamos a empezar también con la implementación de luces LED en las principales avenidas y parques del distrito. Ya hemos comenzado ya en algunos sectores del distrito. Estamos trabajando también vecinos en la recuperación del ornato distrital. Se ha aprobado una ordenanza, la 535, que regula el ornato en nuestro distrito y con la aprobación también de la ordenanza 544, que regula el procedimiento relativo al tendido de la infraestructura aérea y la instalación de postes de servicio público, estableciendo medidas para el ordenamiento, reubicación y retiro como medidas de seguridad dentro del distrito. En los benditos cables que ustedes ven, que queremos que esté libre nuestro centro histórico y de ahí progresivamente ir a otras zonas del distrito. Igualmente, nuestro municipio cree en un desarrollo urbano ordenado, por ello estamos próximos a implementar nuestro catastro municipal. No es posible que nuestro último catastro municipal date del año 2004. Asimismo, estamos buscando financiar nuestro ansiado plan de desarrollo urbano que nos va a permitir crecer con orden. Por otro lado, debemos recalcar que hemos aprobado la ordenanza de las acciones frente a daños materiales e inmuebles causados por obras de edificación en el distrito, así como la ordenanza que previene y controla la contaminación en Pueblo Libre. Modernización de la gestión municipal y el mejoramiento de los servicios. En cuanto a la modernización municipal, queremos implementar un gobierno digital con el expediente virtual, papel cero, firma digital y una verdadera plataforma de transparencia. Además de tener una real participación vecinal. En el tema de participación vecinal, debemos recordar que este domingo 18 de agosto se van a realizar las elecciones de las juntas vecinales en los 20 sectores del distrito. Por primera vez, con la nueva ordenanza de participación vecinal, se van a elegir a los representantes vecinales ante la municipalidad, los cuales serán elegidos democráticamente y directamente por los vecinos de los diferentes sectores del distrito. Estas elecciones serán supervisadas también por primera vez por la OMP y el Jurado Nacional de Elecciones. Y habrán representantes jóvenes y mujeres en cada lista que participe. Como yo les decía, vecinos, en realidad lo que nosotros no necesitamos, y como dijo el padre, no necesitamos portátiles. Nosotros lo que necesitamos son vecinos involucrados en la gestión, que trabajen y propongan proyectos, ideas para la mejora de nuestra comunidad. Esta ordenanza y estas elecciones son únicas en el distrito. Van a ser universales, los propios vecinos van a ir a las urnas y van a elegir a sus representantes por sectores. Este es un primer comienzo. Obviamente puede haber algún tipo de errores que se cometan, pero tenemos que dar ese primer paso. En el distrito hay una crisis de participación vecinal. Yo creo que a través de esta nueva ordenanza y a través también de las decisiones que se tomen y del impulso que haga el alcalde, vamos a mejorar sustancialmente este tema. Por otro lado, sabemos que en el siglo XXI es el siglo de la mujer. Por ende, las políticas de género están presentes en nuestro trabajo, así como la prevención a la violencia familiar y a la mujer. A nivel de protección contra la violencia de la mujer, hemos aprobado en el Consejo Municipal la ordenanza que crea la instancia distrital de concertación para la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar en el Distrito de Pueblo Libre. Con respecto a los niños, niñas y adolescentes, hemos aprobado las ordenanzas que crean el Comité Municipal por los Derechos del Niño y del Adolescente, como UDENA, como órgano consultivo de coordinación local distrital, que promueve la implementación de políticas públicas existentes en materia de niñez y de adolescencia a nivel local. Asimismo, hemos aprobado la ordenanza que tiene por objeto prevenir y prohibir el uso del castigo físico y humillante contra niños, niñas y adolescentes en el Distrito. Este trabajo ha sido reconocido por el Ministerio de la Mujer, que nos ha premiado la semana pasada en una ceremonia pública. En relación a los adultos mayores, debemos tener presente que constituyen uno de los grupos más importantes de nuestra comunidad. Son la Reserva de Sabiduría y nuestros consejeros permanentes. Su experiencia es un valor agregado con el que debemos contar y para eso estamos trabajando un convenio con el Salud, a fin que nos brinden talleres y programas gratuitos para nuestra casa de adulto mayor, a fin de capacitarlos también para nuevos emprendimientos. Seríamos el primer distrito de Lima Metropolitana y del Perú en el cual el Salud firma este tipo de convenio. Seguimos trabajando también con nuestra oficina de OMAPET, brindando mejores servicios a nuestros jóvenes con habilidades diferentes. Con los jóvenes de habilidades diferentes, venimos trabajando muchísimo y de la mano con ellos. Con ellos hemos reactivado lo que es la panadería municipal, hemos brindado talleres, los hemos capacitado, hemos llevado a cabo una alianza estratégica con este museo que no se veía hace muchísimos años. Hicimos un programa muy lindo que es el programa de recorriendo la ruta de Julio C. Tello, que era dedicado exclusivamente a nuestros niños con discapacidad. En el tema de juventud, seguimos con nuestros talleres deportivos y hemos dicho que vamos a rehabilitar todas nuestras canchas deportivas. y por último también no nos hemos olvidado de las mascotas y debemos resaltar la importancia de la aprobación de la ordenanza que establece el régimen municipal de protección animal en el distrito. En el tema de reafirmación de nuestro distrito como un lugar cultural, histórico y turístico, seguimos trabajando con la comisión presidida por el reconocido doctor Jorge Nieto Montesinos a efectos de reflexionar sobre los retos de nuestra comunidad y país realizando diferentes conferencias y seminarios en nuestro distrito. Es indudable que las actividades que se realicen con motivo de la celebración del Bicentenario de nuestra Independencia generará el incremento del turismo nacional e internacional. En este sentido, estamos recibiendo a distintos embajadores para dar a conocer la importancia de Polo Libre en nuestra historia nacional. Les cuento que hemos recibido ya cerca de 12 embajadores de diferentes países que no conocían Pueblo Libre, conocían otros distritos de Lima, pero no la riqueza cultural histórica y se han llevado un gratísimo recuerdo y también se han llevado proyectos que nosotros les hemos ofrecido para que puedan adoptar un parque y mejorarlo dentro del distrito. En esa línea también están viniendo nuevos inversionistas. Aquí, a muy pocos metros, va a abrir Gastón, un restaurante Gastón Acurio, que va a ser el bodegón, y hay otros inversionistas también interesados en invertir en nuestra zona monumental. Se sigue coordinando también vecinos con la directora ejecutiva del proyecto especial Bicentenario de la Independencia del Perú, quien ya nos dio la grata noticia que nuestro distrito ya ha sido incorporado en las celebraciones del Bicentenario. Además, nos ha dado la noticia de haber destinado aproximadamente 80 millones de soles para la recuperación de nuestro Museo Nacional y también 180 millones de soles para la construcción del Archivo General de la Nación que se hará también en nuestro distrito. Aquí deseo expresar la profunda preocupación del Consejo Municipal y mía particular respecto al Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú. Nos inquietan los rumores acerca de que sus partes irían a otro museo que se construye en Pachacamac. Por ello les anuncio, vamos a luchar democráticamente en todos los frentes posibles para que se respete la totalidad de piezas que cautela nuestro museo desde hace décadas y de otros tesoros que aún cuiden sus bóvedas. Los mantendremos informados y estaremos presentes donde sea necesario. Sin lugar a dudas, el listado de las acciones podría durar muchísimos minutos más, pero ya tendremos el momento de rendir cuentas de nuestra gestión a ustedes, queridos vecinos, como lo hicimos en nuestros primeros 100 días de gestión. Fuimos el primer alcalde que dio cuenta de los primeros 100 días de gestión y vamos a seguir haciéndolo paulatinamente. Estamos esperando la elección de la Junta de Vecinales para también a ellos, obviamente, con ellos, trabajar de la mano y rendir cuentas. No quiero dejar pasar la oportunidad para agradecer a los regidores, a los funcionarios y trabajadores municipales con los que hemos tenido la ocasión de compartir diversas ideas en beneficio de la comunidad, por lo cual expreso mi más profundo reconocimiento, pues esta nueva gestión administrativa persigue los mismos objetivos y fines que son los de ser una municipalidad moderna que brinde a sus vecinos servicios eficientes y de calidad, con un gobierno concertador que promueva el desarrollo integral de sus habitantes. Definitivamente queremos construir una comunidad activa que participe de los asuntos del gobierno municipal. Deseamos que Pueblo Libre sea el lugar donde nuestro esfuerzo se traduzca en prosperidad y en eficiencia. Por ello, los convoco a que me sigan ayudando en esta noble tarea. Por otro lado, quiero pedirles la comprensión a mis vecinos por la austeridad de nuestras celebraciones. Definitivamente ya vendrán mejores tiempos que nos permitan celebrar en todo lo alto estas fechas tan importantes para nuestro distrito. Queridos vecinos, tengan la confianza y seguridad que estamos trabajando en la recuperación del distrito y reafirmemos la consigna de ser un pueblo libre de inseguridad, un pueblo libre de corrupción, un pueblo libre de anemia, un pueblo libre diferente. Hace instantes hacíamos mención a nuestro presidente Francisco García Calderón, quien asumió la presidencia de la República un 12 de marzo de 1881 en una de las peores crisis de nuestra historia republicana. Le tocó asumir el mando por decisión de una junta de notables hasta el 6 de noviembre de 1881 que fue apresado y deportado por las tropas chilenas, por eso se le conoció como el presidente cautivo. Francisco García Calderón fue apresado porque no quiso ceder un solo milímetro de nuestro territorio y antes de ser prisionero dio un mensaje de unidad al pueblo peruano. Por ello, mi reflexión final va por la necesidad de estar unidos. La política es el arte de lograr encuentros en una sociedad proclive a los desencuentros. ¿Y qué mejor lugar para lograr esta unidad que en nuestra casa grande, en nuestro distrito, donde se puede sentir y respirar el alma, el espíritu de nuestros antepasados pre-incas, el espíritu de nuestros libertadores, San Martín, Bolívar, Sucre, Lamar, Manolita Sáenz y el espíritu de nuestros héroes de la patria que siempre lucharon por un Perú libre y unido. ¡Viva Pueblo Libre! ¡Viva! ¡Viva la capital del Bicentenario! ¡Viva! ¡Viva el Perú! ¡Viva! Muchas gracias. ¡Muchas gracias! Doctor Estefan Hans del Carco por estas sentidas palabras en el 462 aniversario de nuestro distrito. ¡Pueblo Libre! ¡Capital del Bicentenario!